Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, volvemos con otro Remembering de Gol y no podía faltar uno de mis jugadores favoritos, Zlatan Ibrahimovic, bueno, favorito mío y de la leche de gente, ¿no? Porque es que es un crack, es un crack, Zlatan Ibrahimovic que nació el 3 de octubre de 1981, más de 40 años tiene y sigue en activo jugando al máximo nivel, bueno, ya sabéis que juega en el Milan, en la Serie A actualmente, pero ha jugado, ha pasado por 9 equipos y ha jugado en todas las grandes ligas, excepto en la de Alemania, pero ha ganado títulos en todas ellas. Zlatan comienza su carrera a finales de los 90 en el Malmo de Suecia, donde, bueno, pues sus actuaciones destacadas, su magia, su poderío, ¿no? Bueno, pues le vale un pase para irse a Holanda a jugar al Ajax de Amsterdam y allí en Holanda se gana una reputación como uno de los delanteros más prometedores de toda Europa. Zlatan Ibrahimovic logra dos ligas holandesas, una Copa y una Supercopa, además de demostrar su calidad en competiciones internacionales, ¿no? Ya lo empieza a ver todo el mundo y en 2004 fue fichado por la Juventus de Turín. Zlatan Ibrahimovic logra ganar dos Serie A, sin embargo, a mediados del 2006, ambas fueron anuladas por fraude deportivo, recordaréis, al menos los que tenéis cierta edad, como la Juventus de Turín se le acusó de amañar y manipular resultados, así es que, bueno, lo descendieron de categoría y además le anularon esas dos ligas. Bueno, por esta razón, Zlatan, siendo una de las principales figuras del club, decidió marcharse y fichar por el Inter de Milán. Allí, en el Internazionale, ganó tres Series A y una Supercopa de Italia. Además, fue elegido en 2007 parte del equipo ideal de la UEFA, también mejor futbolista de la Serie A en dos ocasiones y consiguió ser el capo cañoneri, ¿vale?, el máximo goleador de la Serie A en 2009, fue traspasado al FC Barcelona, que se batió todo un récord, una cifra desorbitada por él, ¿vale?, pagó el Barcelona, siendo una de las transparencias más caras del mundo. En la primera etapa en el club catalán tuvo una buena actuación, ganó primero una Supercopa de España, también ganó el Mundial del Club y luego una Liga. Sumado a que integró nuevamente en el equipo ideal de la UEFA. En su segunda temporada consiguió una Supercopa, pero no mostró un rendimiento aceptable, ya que, bueno, tuvo unos desencuentros con Guardiola, el entrenador, y por lo que en agosto de 2010 fue cedido al Milan, donde contribuyó a conseguir una Serie A, una Supercopa, y luego el Milan lo compraría porque estaba a un gran nivel y fue nuevamente el máximo goleador, el capo cañoneri, de la temporada italiana en 2011-2012. Y en ese mismo año, en el 2012, ficha por el Paris Saint-Germain. Bueno, durante su estancia de cuatro temporadas en Francia, Ibrahimovic gana cuatro títulos consecutivos de la Ligue 1, tres Copas de la Liga, dos Copas, tres Supercopas. Fue el máximo goleador de la Ligue 1 en tres temporadas. Bueno, no se le puede pedir más, ¿no? En octubre de 2015 se convirtió en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain, con 156 goles en 180 partidos. ¡Casi nada! Y bueno, y se despidió del club francés con una frase en las redes sociales que decía Llegué como un rey, me voy como una leyenda. Increíble, ¿no? Su octavo club fue el Manchester United, con el que consiguió la Community Shield, la Copa de la Liga de Inglaterra, y la Europa League. Después de eso, Ibrahimovic se unió a Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos, donde fue el jugador mejor pagado de la historia de la MLS. Después de un año y medio de contrato con el Galaxy, el jugador anunció su marcha del club con un mensaje tajante y declarando Vine, mire, conquisté. Vine, vine, vinci, ¿no? Gracias Los Ángeles Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los fanáticos del Galaxy, ¿querías Zlatan? Te di Zlatan. De nada, la historia continúa. Ahora, vuelvan a ver el béisbol. Bueno, este es Zlatan Ibrahimovic, ¿no? En diciembre de 2019, se anunció su reincorporación al Milán, que es en el equipo en el que juega actualmente. Con la selección de Suecia, también ha tenido sus apariciones, disputó las Copas Mundiales de FIFA de 2002 y 2006, así como la Eurocopa de 2004, 2008, 2012 y 2016. Es el máximo goleador de todos los tiempos, con 62 goles y el mejor jugador sueco de la historia. Ha sido galardonado. Le han otorgado el premio al jugador sueco del año con un récord de 12 veces, ganándolo por última vez en el año 2020, con 39 años, incluidas 10 veces consecutivas entre 2007 y 2016. Fuera de las canchas, Ibrahimovic es conocido por su imagen excéntrica y su actitud impetuosa y directa en adicción de referirse a sí mismo en tercera persona. Bueno, además, bueno, Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Es que tampoco, yo creo que todo el mundo lo conoce, su corte acróbata, sus comentarios fuera de lugar en muchas ocasiones y demás, le hacen tener un carácter diferente al resto de jugadores, así como su fútbol, ¿no? Algunas curiosidades, ¿no? Cosas que igual no muchos saben es que en el año 2002 fue elegido por EA Sports para aparecer en la versión sueca del videojuego FIFA Fútbol 2002, que registró su nombre, Zlatan, como una marca comercial de ropa deportiva y calzado y que la palabra Zlatanear, dominar con fuerza, fue incluida en el diccionario sueco para describir la fuerte personalidad de Zlatan. Otro dato, en 2013, Microsoft anuncia oficialmente que Zlatan Ibrahimovic será el embajador de Xbox One en España. Bueno, tiene tantas anécdotas este jugador, tantos premios individuales que no voy a poner porque duraría 80 años el video. Y tantos récords que ha batido este jugador que, bueno, no nos queda ya más que... Si queréis más información, buscarla porque hay un montonazo de información sobre Zlatan, un montón de anécdotas sobre Zlatan. Y, bueno, nosotros lo que vamos a hacer ya, lo que nos toca, es recrear ese gol que le ha metido hace bastante poco a la Roma, que es su gol número 400 en Liga, porque recordemos que ha metido más de 500 goles en su carrera profesional. Y si os parece, pues vamos allá. Es que vais a flipar. Zlatan, al final de hoy, con las puniciones, no ha conseguido un gran feeling. ¡Gol! ¡Lo ha dejado aposta! ¡Lo ha dejado aposta! ¡Yiibra! ¡Yiibra! ¡Sí! ¡Smenté, Zlatan! ¡Smenté, Zlatan! ¡Un diadísimo calcio de punición! ¡Secondo palo! Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante, bastante bien, ¿no? Teniendo en cuenta que no vamos a poder tumbar nunca a un jugador debajo de la barrera, como era en este caso, lo que sí que hemos conseguido es que salte la barrera, que haya dos jugadores que se abren, ¿vale? Justo en el momento en el que lanza Ibrahimovic, que vaya al lado del portero. Y bueno, yo creo que ha quedado muy bien recreado. Espero que os haya gustado, ¿vale? Que lo hayáis disfrutado. Si queréis volver a verlo, pues echar un poquito para atrás y lo veis un poquito más al detalle que tiene detallitos ahí, ¿vale? Y nada más, chicos. Si ha sido así, si os ha gustado, realmente seguid apoyando esta serie, ¿vale? Que estos vídeos cuesta lo suyo, ¿vale? Meter estos goles. Dejad ahí un buen like, si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Aura, ura, ura! ¡Aura, ura, ura!